¿No? Digamos, y todos hemos conocido a lo largo de estos años, mediáticamente, Silvia Sular, lo que ha ido construyendo sobre su persona. ¿A dónde va, Miriam? No, ¿a dónde voy? Ya lo sé. Que dice, ¿vos creés que puede estar contento de la madre que tiene? ¿Y quién le dio esa madre a ese hijo que es de él? Está bien, bueno, pero a ver. Pudo haberse equivocado. Claro. Está bien, pero no puede decir. Pudo haber estado enamorado y ciego de amor y no veía lo que ahora ve. Y nadie lo cuestiona. No sé si está bien que lo expongan los medios. No, eso no me va a sentir. Pero que esté cansado, claro, pero que esté cansado de todas las seguidillas de polémicas que tiene Silvia Sular, es verdad. Es otra cosa, pero decir, ¿a vos te parece que alguien puede estar contento de estar la madre con Silvia Sular? No, yo creo que en el momento de calentura dice todo y se equivoca. Pero a vos te parece también bien que Silvia Sular le inicie una demanda judicial a su chico de 22 años. No. Es su hijo de 22 años. No, no. Es una barbaridad. Estamos hablando hace 20 minutos de Silvia Sular. En su momento, Dan la eligió para ser la madre de su hijo. En su momento sí, pero la gente cambia. La gente cambia, Lodian. ¿O vos te pensás que Silvia Sular era puertas adentro esa chica con polleras largas que era secretaria? No, claro. La conoció en el museo a Silvia Sular. No, la conoció en la biblioteca, chico. La conoció en el domingo. ¿Vos te acordás de Silvia Sular de secretaria? No. ¿Grandes valores del tango? Dice Noelia. Bueno, no más todavía. Pero Nuria, pará. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Heidi casi en esa época. ¿Puedes esperar un segundo, por favor? ¿Pero puertas adentro? ¿Puedes esperar un segundo? Sí. Calmate. ¿Cómo que la conoció en grandes valores en feliz domingo y vos la conocés? Si recién dijiste que no fuiste. Pero yo la miraba de muy chica. ¿Qué viste? ¿Los videos? Los VHS. ¿Viste lo rápido? ¿Vieron lo rápido? No, no. ¿Vieron lo rápido que se contradijo, Nuria? No me contradijé. ¿Vieron lo rapidito que se supo? ¿Quién dice la verdad y quién miente? ¿Quién lo levantaron? ¿Vieron qué rápido? Cuando yo estaba en quinto año, año... Rapidito se supo. No sigas hablando porque te quemaste. Sí, claro. No te dan los números. No te dan los números. Año 90. Mira, te digo algo. Hoy tengo la fiesta de mis compañeros de 20 años de egresado. A ver si cuesta es cierto verdad. Hoy tengo... Hace 20 años que tenía el colegio secundario. 20. ¿Abuela? No, no estaba hace 20 años. Feliz domingo, chicos. 20 años. No, no. ¿Volvió? No. Yo cumplo. No, fue volvido. Y en el 91, yo cumplí en el 93. Cuando yo llegué a quinto año, no pude ir a feliz domingo porque te acababan de levantar. ¿Qué dijiste? Bueno, no. ¿Vos cumplís 20 años hoy? Yo cumplo en cinco años. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Sí, claro, ahí está. Porque repetí cinco veces. ¿Qué haces en la boca? ¿Qué haces en la boca? No, no es... Yo hice dos veces primero, dos veces segundo. Lo importante es cómo te conservás, Nuria. Estás divina, estás baja. Ah, te mató. Eso es lo que importa. No, yo dije que a la fiesta de hoy hay que ir con careta. Y de Halloween, de Halloween. Ahora los veis. ¿Cómo estoy, Leslie, para encontrarme con mis compañeros? Algunos que no veo desde hace 20 años. Está Leslie, hombre, ¿no? Espectacular. Está espectacular, dice Leslie. Gracias. Qué bueno que es laburar de televisión para esto. Después de todo esto, Nuria, el regalo de Tommy Reynolds que preparó para que Larisa, Noelia, Paola, que ayer le hizo gimnasia, Anita, también, que está por allí, y vos disfruten al comandante, Cristiano Ronaldo. Sí. A ver, por favor. Dijo, así que sea una gigantografía de mí, la voy a ir a ver, me voy a Madrid. Le gustó, ¿no? Sí. Orgulloso está. Ahí está, mirá. ¡Epa! Gigantografía de Cristiano Ronaldo mostrando sus solsilloncas. ¿Lari, te pondrías en la contrapuerta de tu cuarto? 15 metros tiene. Es el físico de Sebastián Blos. Es igual, ¿eh? Igual. ¿Te lo pondrías en la parte de la puerta, en el lado de adentro de la puerta de tu cuarto? No le gusta Ronaldo. ¿Y si a vos te gusta, Cristiano? Ahí está, ¿viste? Ahí está la perspectiva. No, porque es un calzocillo. Es el calzocillo. Parece color piel en una parte y la otra parte es oscura. Pero ahí está la perspectiva. Ese es él, ¿eh? Es un boxer, no es una slip, ¿eh? Lo que se ve ahí es el color piel, pero es un boxer. Un boxer ajustado, no es slip. Ahí está, Cristiano, en perspectiva, con la gigantografía que hay. Igual a Cristiano se le perdona una slip. Igual porque está ahí justo, ahí está parado. Justo está parado ahí. Sí, ¿no? Igual la tablita de la bar que tiene. Pero bueno, ahí está. Para vos, Nuriam, que te querés ir de fiesta de egresado de 35 años de egresado. Hoy cumple 35 años de egresado, Nuriam. Felicitaciones para todos ustedes, amigos. Que van a estar ahí comiendo todos juntos 35 años después de aquel viaje de egresados que han tenido. Un saludo para todos. 35. Ahora, ya que estoy, lo voy a decir, por si alguno no se enteró. Avisales. La promoción 93 del Colegio Marianista de Caballitos. La promoción 78, entonces, del Colegio Marianista. Viste que rápido hice la cuenta, ¿no? 35. La promoción 78 del Colegio Marianista de Caballitos. Se lo habías anotado. Hoy se juntan en... En el colegio. ¿En el colegio? La promoción 78 del Colegio Marianista. Vamos hoy. 35. No me importa. Díganlo, que digan. Que lo cumpla feliz. ¿No? Yo no me voy a aprender. Díganlo, gracias. Gracias. Vigilante sos. 35 años. Felicitaciones para todos. Nuriam a la cabeza. ¿Vas a hacer un discurso? ¿Yo? ¿Por los 35? ¿Por qué? Por los 35 años. Míos. No. ¿Por los 35 de egresado? ¿Vos sos de la locutora de... No, no, no trabajo en ese tipo de... ¿No? Voy a disfrutar. Que diga unas palabras. Que diga unas palabras. Que hable ella, que es conductora. 35 años después, se juntan la promoción 78 entonces del Colegio Marianista Caballito. Un saludo para todos ustedes y a Nuria especialmente. Lo que es sentir la edad encima y tener que salir a bardear al resto, ¿no? Chau, chau. Cambio, los que son jóvenes, de verdad, como nosotros dos. 35, chau. Se quedó calentito el otro día, ¿viste? Sí, se quedó calentito, se quedó calentito. Ja, ja. De cada media hora... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!